Bien, ahí está Octavio, ahí está Octavio. Te quería preguntar si en esta búsqueda eventualmente de quedar mejor posicionado en el grupo te puede interesar lo que puedan llegar a ser tanto Argentina como Jamaica y si crees que Jamaica hasta qué punto puede ofrecerle resistencia justamente a Argentina. No, primero que nosotros jugamos primero que ellos. Pero si analizás bien a Jamaica y analizás bien a Argentina me parece que hay paragones, es imposible. Yo creo que Argentina este partido lo va a ganar. Por eso de parte nuestra tenemos que buscar los puntos y las clasificaciones. Lo tenemos que buscar nosotros. Pero parece que Argentina el partido este lo va a ganar. Ahí tuvo entonces la consulta Octavio Petrich cuando había un ánima, no sé, en la conferencia de prensa.